Uno de los secretos a tener en cuenta para que tu chaleco te quede prolijo es que los scrumlin sean lo más parecidos en tamaño. Trata de que te queden del mismo diámetro si es que los haces en forma circular. Cuando te hablo de que los scrumlin te van a quedar más armoniosos si los tratas de hacer de un tamaño similar es por esta razón. Fíjate acá, este es del tamaño en general que tienen los demás, todos los que hice en la prenda. Pero este quedó muy chiquito. Fíjate la diferencia de tamaño que tienen. Y la verdad que a mí esto no me gusta, pero bueno, ahora ya está. Lo que yo voy a tener en cuenta es no volverlo a repetir en otras prendas. Para otras prendas voy a tener muy en cuenta de que todos tengan el mismo tamaño. Lo interesante de agregarle el scrumlin a la hilera de puntos altos es que te va a quedar esta unión en relieve que te hace juego con el resto del tejido. También tené en cuenta de hacerlos del mismo color de lana todos para que te queden también un equilibrio en el color. Si hablamos de color hay que combinar muy bien los colores que tienes pensado usar que en toda la prenda te quede repartido ambos colores. Fíjate, acá te estoy señalando en esta zona que yo usé el color gris. En este caso los hice con punto alto. Empecé a introducir el color bordeaux de a poco y empecé a mechar otra vez con el color gris. Si te das cuenta en esta zona que te estoy mostrando el color bordeaux ya tiene más importancia. Pero también le introduje esta hilera de color gris en relieve. Siempre trata de que ambos colores se vayan mezclando. En esta zona que es una gran zona solo usé el color gris con relieve también en color gris. Pero fíjate ¿Por qué queda esto más dinámico a pesar de que tiene solo el mismo color? porque en el mismo color también tiene el scrumlin que tiene otra forma. Es otro formato. Podemos llegar a decir esto es circular que está en gris pero es circular y esto es más recto. Entonces a pesar de que tiene el mismo color que es una mancha muy grande con el mismo color de hilado al tener otro formato al aprender le da un otro ritmo que no hace que quede mal que no lo hace aburrido. En esta parte del tejido te estoy mostrando cómo se mezclan ambos colores. Tejidos como te dije antes en puntos altos ambos colores y haciéndole los relieves para que se vayan intercalando y que quede armoniosa la prenda. Ahora te estoy mostrando esta fracción del pullover del pullover sin mangas chaleco bueno de esta prenda. Quiero que veas que en esta zona no tiene ningún tipo de relieve y a mí esto no me estaría resultando muy agradable porque veo como que es muy diferente a esta que tiene una muy rica textura visual. en esta zona encima que tiene mucha franja de un mismo color no está mezclada con el otro en este caso con el bordeaux no tiene acá una mezcla pero tampoco tiene una gracia que le da el relieve. si en esta zona gris que es totalmente plana tuviera un relieve también en gris quedaría mejor quedaría mucho mejor porque le daría un ritmo muy parecido a la parte de arriba y si tuviera relieves de color bordó sería aún mejor porque estaríamos cortando visualmente esta zona de un solo color que bueno que a mí me resulta un poco aburrida con respecto a lo que es toda la prenda del tejido entonces pero lo bueno que esto tiene solución porque se engancha una hebra y se empieza a hacer todo un relieve se puede elegir tanto el relieve en el mismo color que tiene esto o se puede elegir el color en relieve en el color bordó sobre el gris si el video te interesó déjale un like te invito a que visites mi canal en el que vas a encontrar muchos más videos interesantes sobre el free from crochet y no te olvides de suscribirte para no perderte los próximos videos que iré subiendo al canal nos vemos en el próximo video no te olvides no te olvides